¡Espera! Tiene que haber otro modo. No tiene por qué morir. ¡Excelente trabajo! La fortuna sonríe a tu acero. Fortuna no. Destreza. Tú fíjate bien en mí y aprenderás algo. Cierto. Aprenderás a despreciar todo lo que el Maestro nos ha enseñado. ¿Y cómo lo habrías hecho tú? Habría procurado no llamar la atención. No le habría quitado la vida a un inocente. Habría actuado siguiendo el credo. Nada es verdad. Todo está permitido. Algún día entenderás esas palabras. No importa cómo hagamos nuestro trabajo. Solo que lo hagamos. Pero ese no es el sendero de los espacios. Voy a explorar. Procura no deshonrarnos más. ¿Cuál es la visión? Mi hermano no me ha contado nada. Solo que es un honor que me hayan invitado. El Maestro cree que los templarios hallaron algo bajo el monte del templo. ¿Un tesoro? No lo sé. Pero el Maestro debe pensar que es algo muy importante. O no me habría pedido que lo recuperara. No lo sé. ¡Gracias! Allí, debe de ser el arca. ¿Cuál? ¿El arca de la Alianza? No seas bobo. Eso no existe. Es solo una leyenda. ¿Pues qué es? Silencio. Alguien viene. Hay que cruzar esta puerta antes del amanecer. Cuanto antes lo hagamos, antes podremos centrar nuestra atención en esos chacales de Masía. ¿Roberto de Sable? Ese hombre es mío. No. Se nos ordenó coger el tesoro y luchar con Roberto solo si es necesario. Está entre nosotros y el tesoro. Yo creo que es necesario. Discreción, Altair. Hablas de cobardía. Es nuestro mayor enemigo. Y ahora podemos librarnos de él. Ya has violado dos normas del credo. Ahora pretende romper la tercera. No comprometer a la hermandad. Soy tu superior. En grado y en destreza. No se te ocurra cuestionarme. Elatengttes. Elévido. El antiguo. El antiguo. El antiguo. El antiguo. El antiguo. No sois los únicos con intereses aquí Vaya Eso explica que desapareciera uno de mis hombres Dime qué es lo que quieres Salme No sabes en qué te has metido, asesino Te perdono vida solo para que puedas volver con tu maestro y entregarle un mensaje Tierra Santa ya no le pertenece Que huya ahora que aún puede Si se queda, todos morirán ¡Hombres! ¡A las armas! ¡Matad a los asesinos! ¡Hum! ¡Hum! Saltando parte de la memoria a un bloque más reciente Altair, has vuelto Raúf Me alegra verte sano y salvo Espero que tu misión haya sido un éxito ¿El maestro está en la torre? Sí, sí, enfrascado en sus libros, como siempre Te está esperando Gracias, hermano La paz sea contigo, Altair Y contigo también ¡Hum! 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 No, 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 no. No, 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 no. Dicen que el que calla otorga. ¿No tienes nada mejor que hacer? Traigo un recado del maestro. Te espera en la biblioteca. Date prisa. Debes de estar impaciente por besarle los pies. Sigue hablando así y probarás mi acero. No, seguro que tendremos tiempo para eso, hermano. Dai es un honor. El maestro está esperando. Altaíno. Maestro. Acércate. Háblame de tu misión. Confío en que hayas recuperado el tesoro templario. Surgió un problema, maestro. Roberto de Sable no estaba solo. Nuestro trabajo nunca sale según lo esperado. Somos lo que somos porque sabemos adaptarnos. Esta vez no ha sido suficiente. ¿Qué estás diciendo? Te he fallado. ¿El tesoro? Perdido. ¿Y Roberto? Ha escapado. Te envío a ti, mi mejor hombre, para llevar a cabo la misión más importante que hemos realizado hasta ahora y te presentas aquí con disculpas y pobres excusas. Yo... ¡Cállate! Ni una palabra más. Esto no es lo que esperaba. Habrá que organizar otro equipo. Juro que lo encontraré. Iré a... No. No harás nada. Ya has hecho suficiente. ¿Dónde están Malik y Kadar? Muertos. No. Los dos no. Malik. Al menos sigo vivo. ¿Y tu hermano? Muerto. Por tu culpa. Roberto me sacó de la sala. No podía volver. No pude hacer nada. Porque no quisiste hacerme caso. Nada de esto habría pasado. Y mi hermano... Mi hermano aún estaría vivo. Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy. ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no encontró. Ten. Tómalo. Aunque me temo que he traído algo más que su tesoro. Maestro. Nos atacan. Roberto de Sable está cediendo el pueblo demasiado. Así que quiere batalla. Muy bien. Se la daremos. Ve. Informa a los demás. Prepararemos la fortaleza. En cuanto a ti, Altair. Nuestra discusión tendrá que esperar. Ve al pueblo. Destruye a esos invasores. Y expulsalos de nuestro hogar. Así lo haré. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Altair, me alegro de verte. Ayúdanos. ¿Qué ha pasado? Templarios. Han atacado al pueblo. Muchos de los nuestros han conseguido escapar. Muchos. Pero no todos. Dime qué quieres que haga. Distrae a los templarios. Tenlos ocupados mientras rescato a los que siguen atrapados. Así lo haré. Dime qué quieres. ¡Tambied la LED no te lleven. Primero apagado a todos los Ts. Un asesino, ¡matarle! Un asesino, ¡matarle! Un asesino, ¡matarle! ¡Más! 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 Contén el ataque y vuelve a vaciar. ¡Es una orden del morir! Lanzando la memoria a un bloque más reciente. Altair, ven. Almualim no ha terminado con nosotros. ¿A dónde vamos? Arriba. Es una sorpresa para los huéspedes. Tú haz lo que yo haga. Enseguida lo entenderás. ¿Qué está haciendo ese loco? Sube a esa plataforma, Altair. ¡Eres! ¡Infieles! ¡Devolved lo que me habéis robado! No te perteneces, Roberto. ¡Márchate de aquí antes de que diezme todavía más tus filas! ¡Estás jugando con fuego! Te lo aseguro, no es ningún juego ¡Que así sea! ¡Traed al prisionero! Vuestro pueblo está en ruinas y casi no os quedan provisiones ¿Cuánto tardará tu fortaleza en rendirse? Tus hombres te serán fieles cuando les falte la comida y no tengan agua Mis hombres no temen morir, Roberto Abrazan la muerte y la merecida recompensa Bien, entonces les daré lo que quieren Seguidme y hacedlo sin vacilar Demostradle a ese loco que no conocéis el miedo ¡En nombre de Dios! ¡Oh, mi pierna! ¡Oh, mi pierna! Silencio, los templarios nos oirán Yo me quedaré y le cuidaré Tú tendrás que seguir sin nosotros Con esas sogas llegarás a la trampa que hemos tendido Ve y accionala ¡Aplasta a nuestros enemigos! ¡Aplasta a nuestros enemigos! ¡Aplastos! 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 ¡Toma!" ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Por escuchar! Si hubieras hecho lo mismo en el templo de Salomón, Altair, todo esto se habría evitado. Hice lo que me ordenaste. ¡No! ¡Obraste por tu cuenta! Malik me ha dicho que actuaste con arrogancia. Tú despreciaste las normas. ¿Qué estáis haciendo? Hay unas reglas. Sin el credo de los asesinos no somos nadie. Tres normas básicas que tú has olvidado. Te las recordaré. La más importante, aparta tu hoja de la carne del inocente. Lo sé. Y contén tu lengua hasta que te dé permiso para usarla. Si también conoces el precepto, ¿por qué mataste a ese viejo en el templo? Era inocente. No tenía por qué morir. Tu insolencia no tiene límites. Si no te vuelves humilde de corazón, yo mismo te lo arrancaré con mis propias manos. La segunda norma es la que nos da fuerza. Esconderse a plena luz. Camúflate entre la gente y fúndete con la multitud. ¿Lo recuerdas? Por lo visto, has preferido exponerte y llamar la atención antes de atacar. Tu peor infracción ha sido a la tercera y última norma. Nunca comprometas a la hermandad. Su significado es obvio. Tus actos nunca deben causarnos daño. Ni directo ni indirecto. Pero tu egoísmo en Jerusalén nos ha puesto en peligro a todos. Peor aún. Has traído al enemigo a casa. Todos los hombres que hemos perdido han muerto por tu culpa. Lo siento, de verdad. Pero no admito traidores. No soy un traidor. Tus actos indican lo contrario. No me has dejado elección. La paz sea contigo, Altair. Su tasa de adaptación es muy superior a la de otros sujetos. Aún así voy a sacarle. Lleva mucho rato dentro. No, aún no. Aún estamos lejos de donde queremos llegar. Yo no me arriesgaría. ¿Qué más da una o dos horas? ¿Por qué no lo discutimos en la sala de reuniones? Dele un minuto para que estire las piernas. Ah, no creo que eso haga falta. Warren, por favor. Vale. Tengo un minuto para que estén las piernas. No me gusta nada que cuestione a mi autoridad delante del sujeto. Eso tiene un nombre y creo que es insubordinación. A mí tampoco me gusta que intente matarlo. Eso también tiene un nombre y creo que es estupidez. Lucy, no es decisión mía. Yo me muestro el plazo, pero soy bastante sensato para no desafiarles. ¿Es que quiere terminar igual que Leila? Sé que están nerviosos por el accidente. Por eso no hay tiempo para andar con sutiletas. Si le presiona demasiado se esperará y no tendremos nada. Ahora no tenemos nada. Pero lo tendremos. Solo te falta un poco de fe. Bien, pero quiero que piense en cómo mejorar su resistencia. No podemos pararnos cada vez que des monsuda. Ya es bastante malo tener que vagar por todos esos recuerdos inútiles. Haré lo que pueda. Ni siquiera me puedo cambiar de ropa. Ni siquiera me puedo cambiar de ropa. Ni siquiera me puedo cambiar de ropa. Ahora lo veculo con un poco de trouve deύicación, Isla de Jdigal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Por qué hace esto? Gracias por ver el video 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 Quisín puede haber sido einen mundo nuevo un lugar mejor donde todos seremos iguales Pero gente como el mualín quiere haber destruido este sueño El ataque de hoy ha sido el primero Habrá más hasta que os arrepintáis Renunciar a vuestros pecados sublevados contra ese loco de masyaf Denunciar sus mentiras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Habla, rápido. No me interesan tus juegos. ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios. Únete a ellos. Su causa es justa. ¿Servís? Jamal. Él me reveló sus planes y me pidió que abriera la puerta. Nos traicionaste. A nosotros, tus hermanos, que te protegemos del peligro. He hecho lo que creía justo. Si piensas matarme por ello, hazlo. No temo a la muerte. Tu suerte no está en mis manos. Será Moalim quien te juzgue. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad y abrirle las puertas al enemigo. ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego. Me siento orgulloso. Y tan solo lamento haber fracasado. Aún puedes arrepentirte. Renuncia al mal en tu corazón. Lo que hay en mi corazón no es el mal. Es la verdad. No me arrepiento. Entonces morirás. Lo has hecho bien, Altair. Te has ganado el derecho a llevar de nuevo una espada. ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá. Hay quienes sobran mal por ignorancia o miedo. Y a eso se les puede salvar. Otros tienen el espíritu corrompido y la mente emponzoñada. A esos hay que destruirlos. Pronto sabremos qué clase de hombre es Jamal. Entonces he superado tu prueba. ¿Ahora qué? Oh, hijo mío. Acabamos de empezar. Mira esta lista. Hay nueve nombres. Nueve personas que deben morir. Esos hombres traen el mal y la guerra. Su poder y su influencia corrompen la tierra y evitan el fin de la cruzada. Debes encontrarlos y matarlos. Así sembrarás las semillas de la paz para tierra santa y para ti mismo. Y al mismo tiempo podrás redimirte. Nueve vidas a cambio de la mía. Creo que es una oferta muy generosa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta. Ve a Damasco. Y busca a un traficante del mercado negro, Tamir. Él será el primero en caer. Recuerda visitar la casa de la ciudad. Voy a enviar una paloma para avisar de tu llegada al Rafi. Habla con él. Te será de gran ayuda. ¿Si crees que es lo mejor? Lo creo. Además, si no te da permiso, no puedes empezar la misión. ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso. Es perder el tiempo. Es el precio que debes pagar por tus errores. No solo respondes ante mí, sino también ante toda la hermandad. Está bien. Recoge tu equipo y vete. Demuestra que aún podemos recuperarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!